¡Suscríbete al canal! No, que va. Ya estaba despierta. ¿Y eso? ¿No has dormido bien o qué? Regular. Si quieres, vuélvete a la cama. Yo en cuanto me beba esto me voy corriendo, ¿eh? No, he quedado con Ricky. Ayer estaba preocupado. ¿Seguro que sí? No. Será mi padre. Me ha enviado un mensaje diciendo que venía para acá. ¿Y quieres hablar con él o le digo que te has ido ya? ¿A dónde me voy a ir? A ver. Anda, ábrele. Si no te importa. Claro que no, tía. Hola. Pasa. Perdona por presentarme aquí a estas horas. Nada, hombre. Tranquilo. Además, yo me tengo que ir ya, que tengo que irme a currar. Es P y Silvia se han ido. Tenéis café, zumo y de todo. Gracias, tía. Nada. Chao. ¿Cómo estás? Tienes malilla cara. Has vuelto a tener pesadillas. Lo digo por que me entiendo que rememorar todo esto tiene que ser muy duro, ¿no? Y seguir ocultándome todo. Papá, ¿qué pensarías si yo te hubiera mentido con algo tan importante? Hija, yo todo lo que he hecho ha sido para protegerte. Me tienes que perdonar. Tu venganza es muy retorcida. Y mira, yo ya no sé qué pensar. Me mentiste con lo del arma. Me mentiste con la venta de Salamanca. ¿Y con la muerte de Iriarte? ¿También me has mentido? No, no, no. Te puedo asegurar que no, que eso que te dije es verdad. Marga, si te cuento toda la verdad, ¿me perdonarás? Pues no sé. No sé si ahora mismo te puedo perdonar. Yo lo único que quiero es cuidarte de ti. Que no te pase nada. Que nunca más vuelvas a pasar por esto. No sé cómo has sido capaz de hacerlo. Sí, no te preocupes con las inteligencias. Venga. ¿Qué haces ahí? ¿Y tú? ¿Qué, cargando pilas? ¿Lo dices por esto? No, es que siempre se me olvida comprar café para la máquina del taller. Últimamente no sé dónde tengo la cabeza. Por cierto, ¿qué tal tu madre? Cuando nos encontramos en el centro médico íbamos con prisa, pero me quedé impactada con la noticia. ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, ahí va. La mayor parte del tiempo es ella misma. Incluso intenta que no salga el note, pero... El otro día no sabía volver a casa. Se despistó. Lo siento mucho, de verdad. Intentamos hacer todo por ella, pero... Es que no lo sé, Silvia. Tampoco queremos que parezca un inútil porque ella bastante tiene con lo que tiene. Ella tiene suerte de teneros. Sois una piña y... Y vivís los tres con ella. No le van a faltar ni cuidados ni mimos. No sé si con eso es suficiente. Mi madre es el motor de la familia. Es el eje Silvia y ver cómo se va a ir apagando poco a poco no va a ser fácil. Hacerse a la idea de que tus padres lo son para siempre es doloroso. ¿Sabes que eres la única persona lejos de mi familia con la que hablo de esto? Siempre consigues animarme y tener las palabras perfectas. Te eché mucho de menos cuando recibí la noticia. Fue un mazazo, Silvia. Álvaro, independientemente de lo que pasase con nuestra relación, yo estoy aquí. ¿Vale? Si necesitas desahogarte... Cualquier cosa, llámame. ¿Vale? Para lo que sea. Para lo que sea, es para lo que sea. Te estás pasando de listo, ¿no? Hay cosas que nunca cambian. Necesito entrar a comisaría. Qué raro. Que tengas un buen día, espectador Estes. ¿De qué hablabas con Álvaro Soler? De temas personales, ¿algún problema? ¿Estás a la defensiva conmigo? Estoy a la defensiva porque eres tú el que pasa la ofensiva cada vez que aparece Álvaro. Yo no tengo ningún problema en que Álvaro y tú hayáis tenido algo. Solo me gustaría que... que confiaras un poco más en mí. ¿Y no lo hago? No, cuando se trata de este tema. ¿Crees que tengo una fijación personal con Álvaro y no es así? Mira, más allá de roces personales, yo ante todo soy policía. Y tú eres mi binomio. Y necesito que estés de mi lado. Yo siempre estoy de tu lado, Alejandro. Simplemente estábamos hablando de temas personales. Nada más, nada que ver con comisaría. Está bien, entonces no me meto. Anda, vamos dentro. Binomio. El comisario Galvez me advirtió de que el caso podría enfriarse. Que era probable que jamás dieran con los culpables de todo esto. A mí se me vino el mundo encima. Acabamos de enterrar a tu madre y tú estabas como estabas. Bien, bien. No te puedes imaginar la impotencia que sentía. Así que me centré en cuidarte y en sacarte adelante a toda costa. Pero el recuerdo de esos tres siempre estaba ahí. El día que te interné, pues, me terminé de hundir. Tenías más tiempo para pensar, ¿no? Sí. Estaba más o menos perdido que nunca. Sin tu madre, sin ti, sin... No soportaba la idea de que todo siguiera igual, de que no se hiciera justicia. Me corroía por dentro pensar que esos tres podían seguir campando a sus anchas. Haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros, destrozando familias. Hostia, pero a lo mejor si hubieran actuado otra vez, la policía les habría pillado. Para mí ya era tarde. Había decidido actuar, pero me cuenta al principio, solo quería encontrarlos, conocer sus nombres. De verdad, solo era eso. Pero día a día el resentimiento crecía y ahora quería encontrarlos, dar con ellos y que pagaran por lo que hicieron. Entonces todo lo que me decías, que pasara página, que empezara desde cero, que lo olvidara, ¿era mentira? No, 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 te lo juro que no. Eso era verdad, era lo mejor para ti. Mira papá, yo peleé hasta quedarme sin fuerzas, sin voz, grité, no podía hacer nada más. Mamá también pidió ayuda, yo la escuché y ninguna de las dos pudimos hacer nada. Que tú hubieras estado allí no habría cambiado nada. ¿Te enteras? No. No es verdad. Yo no estaba allí. No estuve allí para cuidarlos, os fallé. Las tragedias ocurren. Así es la vida. Y tú no eres el culpable. La venganza no nos va a devolver a mamá. Solo te va a convertir en un asesino. ¿Sos lo que quieres? No, no. Claro que no hija, yo... Ojalá pudiera pasar página a olvidarme de todo, Marga, yo necesito tu ayuda. Bien, pues si quieres mi ayuda. Me vas a tener que contar toda la verdad. Todo lo que sabes, todo lo que te conté, Iriarte. Bueno, no se sabe mucho, ¿eh? La verdad, sí. Parecía que en la tierra se hubiera tragado esos tres. Iriarte no me contó nada y se sabía algo más. Al morirse se llevó su secreto a la tumba, no te puedo contar más. Hija, tú eres mi luz. Dime qué hago yo sin ti. Enrique, le tengo que seguir contando todo. Él ha demostrado que puedo confiar en él. ¿Ya le has contado? Sí. Sí, pero he quedado con él para hablarlo con más calma. ¿Y si le cuentas toda la verdad, en qué lugar va a quedar tu padre? Pues en un padre y que haría todo por su hijo. Ven. Carissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Ya estoy de vuelta de Suiza y mira, te he traído esto para ti. Anda, mira. A ver qué te parece. Gracias. Es una caja de bombones. Gracias a ti por tu fidelidad, por tu lealtad y porque sin ti esta empresa hacía ya mucho tiempo que se habría ido al carajo. Y ahora será mejor que nos pongamos a trabajar cuanto antes. ¿Me has preparado lo que te pedí por teléfono? Bueno, muchas gracias porque vengo con muchas ganas de trabajar y de hacer todo lo posible para levantar y reflotar esta empresa cuanto antes. Lo primero que necesito que hagas es que le pidas un informe a todos los jefes de departamento para saber cómo está la situación. Luego tengo que reorganizar los turnos y los proveedores porque tengo que reducir costes como sea. Y Julio también nos va a echar una mano con el marketing desde Verona, ¿vale? A ver si entre todos podemos arrimar el hombro y conseguimos que esta empresa vuelva a ser competitiva. ¡Eladio! Jefe. Pasa, pasa. Marisa, pídeme esos informes cuanto antes, por favor. Cierra la puerta, Eladio. Tengo algo que contarle. Muy bien, pues tú dirás qué ocurre con esa cara de... ...preocupación que traes. Me ha pasado algo increíble. Me han hecho una oferta de trabajo. Pues no sé qué tiene eso de increíble. Eres un trabajador estupendo y fantástico y creo que es lo más normal del mundo, ¿no? Es que me ofrecen diez veces más mi salario actual por hacer lo mismo. Hombre, lo mismo, lo mismo. Diez veces más de salario no creo yo que sea, ¿no? Conducir el mismo camión pero cambiando de rupa. Me quieren para la ruta del sur. Ya. Y supongo que será para transportar mercancía delicada, ¿no? Y te lo ha propuesto un tipo que se llama, si no me equivoco, Santos Mercader, ¿verdad? Exacto, don Fernando. Claro, claro, claro. Y he aprovechado para decírtelo los días que yo he estado fuera en Suiza, ¿no es eso? Exacto. Ya, siéntate, anda. Siéntate. Verás, Eladio, yo no puedo decirte lo que tienes que hacer, es una situación bastante delicada para mí, como comprenderás, porque ni siquiera puedo llegar a duplicarte el sueldo que te estoy pagando ahora mismo. Ya sabes que la empresa no está pasando por su mejor momento, así que, bueno, la oferta que te han hecho es muy buena. Supongo que tendrás que consultarla con tu mujer y ella lo que te dirá será que os viene muy bien a la familia para salir adelante. Así que, hagas lo que hagas, no te preocupes que yo lo entenderé. Sí, sí, pero que quede claro que no acepté su oferta, ¿no? ¿Por qué no? No te vamos ni loco. Usted ha hecho mucho más por mí que pagarme un jornal. Al obligarme a dejar el alcohol y darme una segunda oportunidad me cambió la vida. No, no sé, Eladio, no me debes nada, lo sabes. Mire, yo tendré todos los defectos del mundo, pero tengo una virtud y esa sí que se la debo a usted. He recuperado la cesatez que me quitó el alcohol, ¿sabe? Yo sé que esa oferta de mercader es un veneno. No quiero volver a colar riesgos. Ya, pero es que estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero y si no coges tú ese puesto de trabajo lo va a coger otro inmediatamente después. De eso quería hablarle. Me temo que ante mi negativa empiece a sondear a más gente de la plantilla. Vamos, hay gente joven que no tiene las cosas tan claras. Y puede haber una desbandada. ¿Por qué me estás diciendo eso, Eladio? ¿Acaso has escuchado que... o has visto que ha sondeado o ha tanteado a alguien más de esta empresa? ¿A quién? Lo que yo sé es lo que él me ha contado. Ese hombre me pidió que fuera discreto. O como dijo él, que tuviéramos una reunión convencional. ¿Cómo? ¿Querrás decir confidencial? Eso mismo. Pero no se preocupe usted que si me entero yo de algo aquí abajo no dude que subiría a contárselo. Gracias, Eladio. Te agradezco que hayas venido a comentarme esto por decirte. Eh... Espera un momento. También quiero decirte que... te agradezco de corazón que me lo hayas dicho porque me siento muy orgulloso de comprobar que hay trabajadores tan fieles y tan leales en esta empresa como tú. De verdad. Usted confió en mí cuando nadie lo hacía. Y eso, eso jamás lo olvidaré. Muchas gracias por todo, don Fernando. Nada. Un placer, amigo. Adiós. 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 Después del registro fallido de ayer en el Moonlight necesitamos resultados. Necesitamos algo que impida que Mercader siga avanzando en sus negocios. A ver, ahora lo fundamental es demostrar que la droga que acabó con ese chaval es la misma que almacena y distribuye Santos Mercader. Para mí lo prioritario es descubrir quién ha dado el chivatazo. Es fundamental descubrir quién está pasando información sobre nuestros pasos a Santos Mercader. Si no, él siempre va a ir por delante. Buscar al supuesto soplón es una pérdida de tiempo y recursos. Podría ser cualquiera entre un millón. Y Mercader ya nos lleva a suficiente ventaja como para darle más oxígeno. Hay que actuar ya. ¿En qué estás pensando? A ver, no podemos echar balones fuera con la teoría del soplo. Sé que es lo más cómodo, pero también cabe pensar que ha podido ser un fallo interno. ¿Un fallo? Estaba preparado para recibirnos. Pues realmente no escondía nada y estaba disfrutando de nuestra metedura de pata. Según lo cuentas, tu teoría es que en el Moonlight nunca hubo esa droga. Correcto. Anoche después del planchazo que nos llevamos me di cuenta de algo. Santos no sería tan tonto de esconder la droga en su propio local. Sí, puede que esté utilizando el Moonlight como plataforma de distribución, pero almacenarla sería tentar demasiado la suerte. Pues lo podíais haber pensado antes porque hemos gastado una bala inútilmente. A ver, tenemos indicios suficientes para suponer que Santos debe tener un lugar donde almacene la droga. Están los movimientos sospechosos de las furgonetas de la empresa de recreativos de mercader. La presencia de camellos en el pub. Los testigos de la venta. ¿No pretenderás que ponga dos secretas haciendo guardia todo el día? No, eso no serviría de nada. Los camellos se comerían el marrón igual que hizo Turbo. Nunca lo delatarían. Lo que digo es que aunque Santos el único movimiento que haya hecho sea la compra del Moonlight, no sabemos qué acuerdos hay detrás de esa compra. Ahora no te sigo. La compra del Moonlight es algo más que un cambio de propietario. Si Santos ha sido capaz de hacerse con la niña bonita de los Soler, cabe pensar que también ha podido meter las narices en otros asuntos familiares. ¿Estás queriendo decir que tal vez ese contrato de compra-venta les implique en algo más? ¿A ellos o a alguna de sus otras propiedades? Creo que se refiere al taller. A Motor Soler. Ahí quería yo llegar. Puede que estén utilizando el taller como almacén. Álvaro se ha esforzado en dar buena imagen y demostrar que es independiente de su familia, sobre todo de sus trapos sucios. Pero precisamente por eso sería el lugar ideal para esconder ahí lo que no pueden esconder en el pub. Pues yo siento discrepar. Para mí no tiene ni pies ni cabeza. Claudia, sabemos que los Soler son tajantes con este tema. Ellos reniegan de las drogas. Sí, eso es lo que siempre han ido pregonando ellos. Pero lo cierto es que han vendido el pub a un narco. De ahí a acusar a un hombre honrado de esconder droga en su taller hay un trecho. Repito, no sabemos nada del acuerdo que tienen Mercader y los Soler. ¿Recuerdas la moto de Turbo? Sí. Es mucha casualidad que justo la llevara a arreglar allí. ¿No te parece? Mira, Jess, hay que mirar con ojos limpios para encontrar indicios. La verdad es que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ninguna línea de investigación. Pero también te digo una cosa. Sin sospechas evidentes no vamos a conseguir ninguna orden de registro. No te preocupes por eso. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Eh, Silvia? Lo del registro de ayer no nos afecta en absoluto. Las partidas de Valencia seguirán en su ruta habitual y las de Madrid también. Solo que habrá que andarse con un poco de ojo. ¿Alguna cosa más? Pues manos a la obra. ¿Qué haces tú aquí? Tú y yo tenemos que hablar. Por lo que veo no va a ser una conversación amistosa. Pues no, no lo va a ser. He venido para advertirte una cosa. Ni se te ocurra, ¿me oyes? Ni se te ocurra volver a tocar ni a tantear a ninguno de mis trabajadores. Tú y yo teníamos un trato. Y yo ya he cumplido con mi parte. Te he pasado todos los contactos, la logística y la información que necesitabas para reactivar la ruta del sur. Incluso te he presentado a los jefes y cabecillas a todos como mi sucesor. Que te quede claro. Deja a mis trabajadores en paz. ¿Tus trabajadores? ¿Qué pasa? ¿Son de tu propiedad? No, son mi familia. Y mi familia no está en venta. Perdona que insista, pero hasta donde yo sé en este país no está permitido comprar y vender gente. El mercado laboral se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Deja de decir gilipolleces ya. No he venido aquí a que me des elecciones ni de economía ni de derechos humanos. Vengo con la lección aprendida de casa. Si crees que conmigo vas a conseguir que dobleguen la rodilla como has hecho con los Soler quedándote con su negocio te equivocas. Si quieres guerra con Fernando Quintero la vas a tener. No me lances amenazas que no vas a poder cumplir. Resulta patético. Ya no eres ni la sombra de lo que fuiste. De transportes Quintero solo queda el nombre. Estás viejo, Quintero. Fuera de juego y al borde de la ruina. En lugar de amenazarme alíate conmigo. Necesitas hacerte fuerte para salvar a tu empresa y a tus familias de trabajadores. Acepta mi oferta y seamos socios. Con tus contactos y mi energía seríamos imparables. Nos podríamos olvidar de todo este circo. ¿Has terminado ya? ¿O todavía te queda alguna tontería más que decir? ¿Cómo se nota que no me conoces? Porque si lo hicieras sabrías que yo nunca me oyes jamás elegido el camino más fácil. Hasta ahora me ha ido muy bien sin tener ningún socio y no voy a cambiar de opinión. Yo podría proporcionarte una buena inyección de capital. Sé que te hace falta. Te voy a decir una cosa, mercadero. Ni tú, ni todo tu maldito dinero sucio me vais a hacer cambiar de opinión. ¿Te ha quedado claro? ¿Te ha entrado dentro de la cabecita? Pues ahí te quedas. ¿Problemas con Quintero? Nada, está picado porque le hice una oferta a uno de sus camioneros. Como está en la quiebra no puede igualar mi oferta y la jode. Pasa de él. Nena. ¿Pati? Que estás en Bavia, hija, que has limpiado tres veces esa mesa. Anda, ven aquí a ayudarme con las tapas. Dios mío, que te has quedado ahí en Italia. Bueno, ¿no me has contado nada del viaje? Es que no sé qué quieres que te cuente tampoco, que en Italia pues muy bonito, muchos museos, muchos monumentos, mucha moda. Vuelvo a currando todo el día. Me llevo a un par de restaurantes que la verdad increíbles y Julio, bien. ¿Y ya está? Sí, ya está, no sé, ¿qué más quieres que te cuente? Que muy buen tiempo, el piso era súper mono. Si lo llego a saber, te escribo un diario de a bordo, vamos. Pues chica, me hubiera venido estupendo para saber por qué estás tan rara. Pues estoy rara. Se llama depresión postvacacional. A lo mejor es porque has visto a Olga ahí que tiene una carrera internacional en la cocina y como tú estás aquí poniendo tapas en un bar de barrio. ¿Qué dices, María? ¿Qué tonterías dices? Bueno, pues cosas raras son lo que tú quieras, pero Toni también lo ha notado, que estás muy rara. Es que no sé, tanto disgusto que te dio no poderos ir juntos de vacaciones y ahora ni siquiera te has tomado una mañana para celebrar con él en el reencuentro. Pero a ver, ¿qué ha notado Toni? O sea, como... ha notado que yo estoy rara, o sea, ¿qué te ha dicho? Exactamente, más o menos, ¿qué te ha dicho? Pues chicas, exactamente las palabras no lo sé, pero vamos, es eso, que... pues eso, que estás más rara, más distante, más callada, más preocupada. Te he hecho yo algo. ¿Cómo has acertado algo, María? No... Claro que no, no, la he cagado yo solita. Bueno, mujer, tampoco será tan grave. A ver... Sí, sí, sí que es grave. Sí, sí, y se llama Paolo. ¿Perdona? Un chico, italiano, increíble, con el que he pasado la semana más maravillosa de toda mi vida. Ricky, buenos días. ¿Dónde vas? Que últimamente vas con mucha prisa a todos sitios. Sí, bueno, es que estoy yendo para el gimnasio. ¿Ah? ¿Y la bolsa? Me la he dejado allí. Bueno, no te voy a entretener mucho tiempo. Nada, quería decirte que después de todo lo que te dije el otro día, bueno, pues que me he dado cuenta de que estoy equivocado. Me ha dicho Marga que la estás ayudando mucho. Bueno, sí, lo normal, ¿no? No sea modesto. Ya sabes, Marga es una chica muy sensible y le viene bien todo el refuerzo posible. Yo lo único que hago es decirle que tiene que mirar hacia adelante y que si quiere algo se tiene que centrar en eso. Un consejo. Se nota que tú también has pasado por momentos difíciles, ¿no? Bueno, yo solo le repito lo que dice mi madre. Bueno, hombre, tranquilo, lo que pasa es que me dolió que desaparecieras justo en el momento en el que Marga te abrió su corazón. Siento haber dado esa impresión. Es que la historia que me contó me impactó bastante, la verdad. Yo quiero que sepa que con Marga sería capaz de irme hasta el fin del mundo. Bueno, no hace falta tanto, ¿eh? En tal de verla feliz me conformo. Me caes bien, chaval. Y quiero que sepas que, bueno, que entiendo que crecer sin la figura paterna pues no tiene que ser fácil y la adolescencia supongo que eso te llevó a cometer los errores que cometiste. Pero bueno, a partir de ahora si alguna vez necesitas hablar con alguien, quiero decir, de hombre a hombre, pues que aquí me tienes, ¿eh? Para lo que quieras. Y a ver si un día de esto pues me enseñas también uno de esos golpes que aprendes en el gimnasio, ¿no? Que nunca se sabe cuándo van a venir a por ti, ¿verdad? Sí. Venga, buen día. Buen día. De hecho, me gustaría comentarle una cosa. Dime. Verás, es que, bueno, Marga está un poco preocupada por usted. ¿Y eso? Dice Marga que cree que debería olvidar el pasado. No le gusta que todos esos recuerdos convivan con vosotros y que a lo mejor se haría pasar página. ¿Y tú qué piensas? Bueno, creo que si un consejo le puede ir bien a ella, a usted también. Dicho así, parece que Marga lleva razón, ¿verdad? Ya he hablado con ella. Le he dicho que no le voy a dar más vueltas al pasado y voy a dejar las cosas como está. Aunque estarás de acuerdo conmigo en que los culpables de todo esto no se pueden ir de rosita, así que la cosa quede así, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Sabía que estarías de acuerdo conmigo. Por eso te voy a pedir algo. No le cuentes nada de esto a Marga, por favor. Que no sepa nada es mejor para ella. Claro. Bueno, me voy que tengo prisa. Chao. Es un amigo de Julio. Ya te he dicho que Olga se pasaba todo el día trabajando y yo estaba todo el día sola. Y fue un flechazo. ¿Sabes cuál es la sensación esta de... No sé, como si conocieras a la otra persona desde toda la vida. ¿Sabes? Es que nos pasó eso. Fue así, al instante. ¿Y todo esto pasó delante de Julio y de Olga? No exactamente. Me invitó a pasar unos días a Venecia. Qué romántico. Me dijo que no me podía ir de Italia sin conocer la ciudad. Claro, es que Venecia es muy bonito. Buah, María, es que tú no sabes la conexión que tenemos. Y es que es brutal. O sea, ¿sabes? Nos dimos cuenta de que nos estábamos leyendo el mismo libro en el tren. Mira, qué casualidad. Y así con un montón de cosas. Te juro, de verdad, te juro, te juro, te juro que yo no quería nada ni estaba buscando nada ni nada de... ¡Nada! ¡Nada! ¿Me crees, no? Que sí, que sí. Simplemente surgió. Bueno, Pati, vale. Pues surgió. ¿Surgió, hija? Surgió la chispa. ¿Qué se le va a hacer? Pero allí se quedó la chispa, ¿no? A miles de kilómetros. Pues, no lo sé, eso pensaba yo. Yo pensaba que en cuanto viera a Toni se me iban a pasar todas las tonterías que tengo en la cabeza, pero es que no... Es que no ha sido así. Es que no puedo parar de pensar en él, te lo juro, no puedo. Me decía unas cosas tan bonitas, tan profundas, es tan sencillo... Bueno, también piensa en el idioma. Piensa en el idioma que es que el italiano no hace mucho, que en italiano las cosas suenan mucho mejor. Que no, que no, que no, que yo creo que ahí hay algo más. Sí que hay algo más, sí. Es que el tío es un playboy en toda regla, vamos. María, te estoy hablando en serio, ¿eh? Bueno, vale, perdona. ¿Qué? Es que yo ya no soy la misma. No siento lo mismo. No, no, no sé ni lo que siento. No tengo ni idea. Y me da tanto miedo que Toni lo note. Porque yo ya no estoy igual, no, no beso igual. Es que sé, no sé cómo describirtelo. Te lo describo yo. Rollo de verano, se llama eso. No, no. Esto es algo completamente diferente. Pues chica, a mí me suena completamente igual a cualquier rollo de verano que me vayan contando a mi vida. Que nos ha pasado a todos, Pati. ¿En serio? Claro que si mujer ya lo verás y esto se te pasa a ti en dos días. No sé yo, no, no, no. Es que no puedo estar con Toni. No puedo estar con Toni sabiendo que que lo nuestro nunca va a ser tan intenso como lo que he vivido con Paolo, ¿sabes? No puedo, ¿no? Me sale, ¿no? No estoy. Vamos a ver una cosa, Pati. A ver, que los paseos en góndola a la luz de la luna, que todo eso está muy bien, que todo eso es muy bonito, es maravilloso, pero es maravilloso por eso, porque se han quedado ahí en esos días maravillosos donde todo es muy bonito, pero es que luego viene el choque con la realidad. Los problemas, el día a día, todas esas cosas, que es cuando una persona te demuestra si te quiere o si no te quiere, si está por ti. Yo creo que Toni te lo ha demostrado, ¿no? Sí. Pues eso. El otro es como un incendio, ¿eh? Una cosa muy intensa, mucho fuego, mucho fuego, pero se apaga enseguida. Lo que te pasa a ti es que todavía te quedan las razas, pero un incendio no te ilumina todos los días, nena. Una bombilla, sí. Una bombilla es menos intensa, pero te alumbra mucho más tiempo. O sea, Toni es una bombilla, o no. ¿Qué habláis de mí, de una bombilla? Nada, la cambio yo, si eso, la bombilla, no, que no hace falta ni Toni ni nada. Venga, me voy, vamos. Toni, eh, bastante contenta esta llamada como para que nos pille aquí, haciendo manitas a los dos. No puedo resistir, solo que te enseñe ahora. Toni, vale, vale, ya, ya. ¿Cómo está Marga? Bueno, más o menos. ¿Y tú? También, no, mejor. Bueno, qué guay, porque tengo un planazo para esta noche. ¿Has visto el mensaje, no? ¿Qué mensaje? ¿De quién? ¿De mi mensaje? ¿Qué mensaje va a ser? Tío, coño, mira lo que te van. Perdona. Sí, no lo había visto, es verdad. Un mensaje. A ver. Unas entradas para el cine. No para el cine, no, para el autocine. Tía, el de la guía que te regalé de California, que hay uno aquí. Y hasta que no nos podamos pagar el viaje allá, por lo menos, ¿no? ¿Te mola la idea o no? Sí. ¿Sí? Mucho. Perdona, tu secretaria no está y como he visto, la puerta abierta. Tranquilo, Luis. Pero te advierto una cosa, sea lo que sea lo que hayas venido a decirme, dímelo rápido, porque no tengo un buen día. Ya, me imagino que las cosas no van muy bien por aquí, ni sé cómo te sientes. ¿Has venido a darme algún consejo para reflotar mi impresa? Ojalá pudiera. Si fuese capaz de ello, no me vería ahora como me veo, en manos de santos. Igual que tú, estarás dentro de poco. Os he escuchado discutir en su casa. Me imagino que está estrechando su cerco hasta asfixiarte. Tranquilo, hombre, no te preocupes tanto por mí, por más que Mercader quiera llevarse a parte de mis trabajadores, no me hará tambalear. Eso es solo el principio. Santos sabe cómo conseguir las cosas. Persona que no se alía con él, persona que destruye. Y en una cosa tiene razón. Transportes Quintero no está en buena forma. ¿Cuántas embestidas serás capaz de soportar? Las que sean necesarias. De todas formas, eso no es asunto tuyo, ¿te queda claro? Fernando, ¿por qué no reconsideras la posibilidad de aliarte conmigo? Pues porque una vez leí en alguna parte que aliarse con alguien que está peor que tú es una pérdida de tiempo. Tú siempre tan práctico, ¿no? Fernando, la chica esa por la que estabas tan preocupado ahora está bien. Y desde que yo te hice la primera propuesta, un chico del barrio ha muerto por consumir meta adulterada la misma droga que Santos está distribuyendo desde el Moonlight. La vida no solo va de ser práctico. ¿Qué quieres que yo le haga? Si lo tienes tan claro, ve corriendo a la comisaría y le cuentas todo eso a la policía, les va a encantar. Pero a mí no me metas en tus movidas. Creo que estás menospreciando el poder de Santos. Él es capaz de burlar a la policía. El otro día fueron a hacer un registro al Moonlight y no encontraron nada. ¿Por qué? Porque Santos había cogido la droga y la había escondido en otro sitio. Tampoco hace falta ser ningún lince para conseguir hacer eso, ¿no? Solo tienes que tener una buena agenda de contactos y mucha pasta. Y Mercader tiene las dos cosas. De verdad que no vas a hacer nada. Vas a permitir que ese tipo siga envenenando a la gente del barrio. Tú y yo somos los únicos que podemos acabar con él. Tú tienes la información, se le has dado. Y yo tengo su confianza y estoy dentro. Podemos acabar con él, Fernando. Podemos hacerlo, por favor. No puedo hacer nada, Luis, por más que quiera, no puedo hacer nada. ¿Sabes lo que eres, Fernando? Eres un charlatán. ¿Qué? Un charlatán egoísta que solo se preocupa de su propio culo. Yo me fié de ti. Yo creí en ti y en todas esas mentiras que estabas diciendo por la televisión. Bueno, creo que ya está bien por hoy, ¿no? Ya está bien de seguir escuchando tonterías, estupideces y gilipolleces. Será mejor que te largues de aquí porque tengo mucho trabajo pendiente. Me voy. Mi hijo está en urgencias. ¿Cómo? Vete al hospital ahora mismo. Llámame desde allí y me cuentas qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Vete, Marisa, corre. Ya te he dicho antes que hoy no tenía un buen día y como estás viendo la cosa se va complicando. Así que por favor, si no te importa, será mejor que te largues. Sé que tarde o temprano me escucharás, Fernando. Eres un buen tipo y te preocupas por la gente. Y sé que sabes que lo que yo digo no son gilipolleces. Y sé que sabes o no son. Tiene que ir. No son gilipolleces. Tiene que ir. Que sí. Tiene que ir. No es así. ¿Estás aquí? Sí. A ver, he estado recopilando información sobre los almacenes y demás lugares donde Santos Mercader tiene instaladas sus máquinas recreativas. Pues mira, sus furgonetas circulan básicamente por el polígono de Barlovento, así que he marcado los almacenes, bueno, las naves que supuestamente están vacías, pero que se suelen supalquilar a precio de oro para negocios ilegales. ¿Qué tipo de negocios? Pues timbas de póker clandestinas, compraventa de objetos robados, falsificaciones, hemos visto de todo. Veo que controlas Distrito Sur como la palma de tu mano. Estoy impresionado. ¿Eso es un comentario sarcástico o me lo parece a mí? También veo que caras rápido a la gente. De forma siempre pasada. ¿En serio de qué te rías? A ver, para conocer tan bien el barrio y caras tan rápido a la gente, creo que te has dejado un punto fuera. Por muchos posibles escondites que me pongas delante, no vas a conseguir que me olvide de este. Tenemos que incluirlo en la lista. Yo no tengo ningún problema en incluirlo. Simplemente que me parecen mucho más interesantes el resto de lugares que no el taller de Álvaro. Motor Soler, o el taller de Álvaro como tú lo llamas, pertenece a la misma familia que ahora está asociada con Santos Mercader. Es factible que Santos haya usado un sitio cercano y de confianza antes que usar naves alejadas o fichadas por la policía. Tiene su lógica, ¿no te parece? Y si estoy en lo cierto, tenemos que comprobarlo rápido antes de que la droga vuelva a esfumarse. A ver, confío en Álvaro. Por eso me parece más interesante investigar el resto de puntos. Y esa confianza nos va a venir muy bien en nuestra situación actual. Ya has oído a Miralles. Es muy difícil que ningún juez nos conceda una orden de registro. Pero en el caso de Motor Soler, eres amiga de Álvaro. Y él confía en ti. Es muy probable que no necesitemos esa orden, ¿no? Le tienes cabreado. Lo sabes y con razón. No, no creo que sea tan fácil convencerle. A no ser que tú se lo pidas. A ver, él está deseando demostrarte que es inocente. Y quiere ganar puntos contigo. ¿Ganar puntos? ¿Lo ves? Estás a la ofensiva con Álvaro. Sílvia, yo entiendo que tu situación es complicada. Álvaro es tu ex y tenéis mucha historia detrás. Sé lo difícil que es esto para ti. Y se agradece que por una vez te estés poniendo en mi piel, sí. Siempre lo hago. ¿Recuerdas las dos cosas que te dije antes? Primero, que tú eres mi binomio. Y segundo, que ante todo... Somos policías. Si pones la mano en el fuego porque no vamos a encontrar nada, ¿qué más queremos? Con el registro ganamos todos. Y es la forma más fácil de limpiar su nombre y descartarlo oficialmente. Vale. Se lo voy a pedir. Pero con una condición. Me tienes que prometer que después del registro vas a dejar de lanzar falsas acusaciones contra Álvaro y su supuesta colaboración con Santos Mercader. A ver, tienes mi palabra. Tenemos trato. Tenemos trato. Algunas llamadas. Vale. Hombre. Ya pensé que no vendrías más. Como comentaste que esta noche no venía tu jefe, por eso estoy aquí. ¿Lo echabas de menos? Supongo que sí. Todas las noches antes de ir a casa pasaba por aquí. No ha cambiado mucho. Bueno. Falta... Ricky por aquí dando la chapa o la mamá tomándose un barmú. Eso y que ya no eres el jefe. Solo poner copas. ¿Sabes que eso obedece a un plan? Para hacerle pagar a Santos todo lo que nos hizo. O no sé cómo voy a hacerlo. Pero te juro que lo haré. Ojalá lo consigas. Aunque la cosa parece que va para largo. Luis, yo lo único que te puedo decir es que tengas paciencia. ¿Sabes, Álvaro? A veces pienso que la vida me hubiera ido mucho mejor siendo como tú eres. ¿Cómo yo soy? ¿En qué sentido? Pues que siempre has ido por libre. Tienes muy claro lo que quieres y te da igual lo que la gente piense. Tú te lo guisas y tú te lo comes. Y mírate. Sigues siendo el capitán de tu barco. Sigues teniendo tu taller. ¿Y de qué nos ha servido? Mírate aquí, pringando en el Moonlight. Ricky no tiene curro y la mamá. Daría mi taller y cualquier cosa porque se curará. Yo es que te juro que aún no lo tengo asumido. La vida es tan jodida, tío. Hace un tiempo me tenía súper agobiado. Diciéndome en cada momento lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y ahora te juro que... que pagaría porque ya... Luis, te entiendo perfectamente por qué yo pienso igual. He hecho de menos su mala leche y no sé tú, pero yo últimamente la noto que está muy cambiada. Yo lo único que sé es que ella sacrificó toda su vida por nosotros. Y yo pienso hacer lo mismo. No voy a parar hasta conseguir que Santos pague todo lo que nos ha hecho y recuperar todo lo que es nuestro. Y solo espero que ese día... ella siga suficientemente lúcida para disfrutar de nuestra victoria. Porque a ella siempre le ha gustado mucho ganar. Amén, hermano. Perdona. ¿Sí? Sí, ahora en breve vendrá el refuerzo y poder salir. Vale. Vale, perfecto. En un rato estoy ahí. Muy bien. Gracias. ¿Algún problema? No. Todo lo contrario. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Te acuerdas de mí? Sí, el mismo. Es que hace mucho tiempo. No, no, no te llamo para eso. Si yo ya no me meto nada. En realidad... Verás, ¿tú te acuerdas de José Manuel? No sabrás por dónde para. ¿En Marruecos? Joder. Y su teléfono no lo tendrás, por casualidad. Ya. ¿Y sabes quién puede tener...? Joder. Verón de mierda. ¿Estás hablando solo? ¿Has discutido con Marga? ¿Qué dice mamá? No he discutido con nadie. ¿Quieres que te prepare algo? No me lo quieres contar, ¿no? Bueno, pero escúchame al menos, porque algo de experiencia tengo en las relaciones. A ver, cariño, tú es la primera vez que duras tanto con una chica. Y aunque al principio todo es muy bonito. Después, a veces las cosas se empiezan a complicar, conoces al otro, le ves los defectos... Y entonces es cuando hay que ceder. Para que las cosas vayan bien, tienes que pensar en los dos, no solo en ti. Vale, mamá, es que de verdad no he discutido con Marga. Mamá, ¿tú de dónde vienes? Yo de... de ver al neurólogo. Pero mamá, dijimos que cuando fueras al médico te teníamos que acompañar alguno. Que solo era para recoger los resultados. Pero por casualidad me he encontrado con el neurólogo y... bueno, les ha echado un vistazo. A ver. Por fin una buena noticia, hijo, después de tantas malas. El paciente tiene una elevada reserva cognitiva. O sea, que la enfermedad va a avanzar muy lentamente. Hombre, pues esto sí que es una buena noticia, mamá. Sí, cariño. Sí, sí. Mira, es tan buena que al principio me asustaba que fuera tan buena. Pero creo que lo tenemos que celebrar, ¿no? ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿A qué? Vamos a llamar al Japo ese que nos gusta tanto. Y después nos vemos en una peli de Al Pacino. A ver si así te animas un poquito. Estupendo. Venga, voy a llamar. Vale. Hombre, claro que he visto las fotos. ¿Tú estás seguro de que tu padre está en una clínica? ¿No será un palacio? Sí, hombre, si yo estoy deseando que le dejen recibir visitas para ir a verlo. Sí. Dale tú también un besico de mi parte, Armán. Muy fuerte, ¿vale? Y otro para ti. Y gracias por todo, Irra. Venga, un besico. María, tranquila, que seguro que nada te va a llamar él para contarte lo bien que está. Ay, Pati, pero ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo no lo vi venir? Oye, que no es tu culpa. Que podías haber hecho tú nada si no te habría hecho caso. O es que ya no te acuerdas de cuando a mí el llago este me lió para tomarme las pastillas y ella. Que anda que no me lo dijisteis tú y Olga, ¿eh? ¿Y yo qué? Ni caso. Ya, pero no es lo mismo, Pati. No es lo mismo porque Elías ya había estado ahí en el pozo y volvió a caer otra vez, por Dios, con lo bien que estábamos. María, que Elías va a estar bien y en nada lo vas a tener de vuelta. Confía. ¿Sabes qué? Que Elías tiene muchísima suerte de tenerte a su lado. Porque eres un gran apoyo y encima das unos consejos increíbles. Como el de esta mañana, por ejemplo. ¿Qué consejo te ha dado yo esta mañana? Hombre, toda la charla que hemos tenido sobre Paolo, gracias a ti me he podido descargar un montón y me he dado cuenta de que realmente esta relación es que no va a ningún lado. Que sí, que ha sido preciosa, increíble, súper intensa, pero ya está. No hay nada más. Bueno, pues parece que ahora lo tienes más claro, ¿no? Me alegro por Toni. Ay, pobre Toni, Dios mío, si se lleva a enterar de todo. Lo que pasa en Venecia, se queda en Venecia. Tú ahora a disfrutar del autocine, de las cosas que surjan con él. ¿Estás lista ya? Sí. Ala, disfrutad mucho del autocine. Gracias. Pásároslo muy bien. Muchas gracias, guapa. Hasta luego. Adiós. Pásároslo muy bien. Pásároslo muy bien. He llegado en cuanto he podido. ¿Qué ha pasado? Pues, verás, resulta que... Oh, Dios. Andrés, es un chico, es el hijo de Marisa, mi secretaria. Resulta que está ingresado en la UCI con un cuadro severo de hipertermia, taquicardia aguda y grave alteración del sistema nervioso. Consume. Sí, eso parece. Y ha sido una sorpresa, no nos lo esperábamos. No sé, es un chico gordito, muy tímido. Estaba intentando adelgazar y parece ser que alguien en las calles le habrá dicho que consumir metanfetamina te quita el apetito. O lo habrá leído por internet, no lo sé. Parece que es la droga de moda en el barrio. ¿Quién le ha llevado al hospital? A sus amigos. Según dicen, solo se ha tomado un par de pastillas. Pero no creo yo que tomándote solo dos pastillas te dé una sobredosis de ese nivel. No, si la droga no está adulterada. Y te recuerdo que ya ha habido una muerte por esa mierda. ¿Conoces mucho a Andrés? ¿Cómo no lo voy a conocer? Es el hijo de mi secretaria. Lleva años trabajando para mí, Marisa. Y de pequeño tenía que llevárselo por allí porque no podía hacer otra cosa. Y la desesperaba continuamente en cuanto que aparecía por la puerta de mi oficina. Venía corriendo a verme para que lo bajase a los muelles y lo subiera a los camiones. Las drogas nunca traen nada bueno. Solo espero que este segundo caso haga recapacitar a la gente. No lo sé, Luis. Porque igual provoca el efecto contrario, ¿sabes? Ya sabes que a la gente le gusta el morbo y el peligro. Y si se va corriendo la voz que ese tipo de drogas te puede proporcionar un viaje interesante, todo el mundo caerá. A mí todo esto me revuelve el estómago, te lo juro. Que haya gente capaz de envenenar a los chavales para sacar más pasta. No sé, me resulta increíble, la verdad. Pensar que ese niño, ese chico que hace nada estaba correteando por mi oficina, esté ahora mismo en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Eso es algo que Santos no creo que llegue a pensar jamás. Para él, Andrés, es solo un cliente que no ha sabido gestionar su adicción. ¿Para qué me has llamado, Fernando? Suéltalo. Pues verás, Luis. Te he llamado para decirte que estoy contigo. Acabemos con Santos Mercader de una maldita vez. Acabemos con Santos. Acabemos con Santos.